A eso de las 4 de la tarde inició un incendio en un predio baldío ubicado frente a Galería Santo Domingo. Afortunadamente las llamas no afectaron viviendas y algunos lugareños presumen que pudo haber sido por cazadores de garrobos. Existen dos hipótesis de las causas del incendio en un predio baldío. Ubicado frente a Galería Santo Domingo en la carretera a Masaya. La primera que fue provocado por personas que andaban cazando garrobos. Y la segunda que se originó por sí mismo debido al calentamiento. Habitantes de la zona alertaron a los bomberos de las llamas ya que temían que éstas se propagaran hacia sus viviendas. No freguemos, ahí están, no han tenido los bomberos. Mira, ahí están al ladito esos palos, van a arrojar. De este a oeste. Sí, es muy rápido. ¿Ustedes pudieron ingresar si hay lugar? No, 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 es muy peligroso. ¿Y hay casos que podrían ser alcanzadas por las llamas o que está largo, todavía está retirado? Está algo retirado, el viento viene para este lado, para la carretera. ¿Ustedes vieron por esta zona? Por aquí vivimos. Sí. Sí. Estamos protegiendo que no colinde con Lomas ni con el 22 de enero. ¿Y no vieron si había gente ahí adentro? No, 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 no sabemos nada. Es un previo. Sí, es un previo. La maleza toma fuego. Toma fuego muy rápido. Sí. Solo es maleza. Según testigos, las llamas comenzaron a eso de las cuatro de la tarde y se percataron porque habitantes de Lomas del Valle alertaron de la situación. Más de cuatro camiones cisternas de los bomberos fueron necesitados en el lugar para tratar de controlar el fuego. María Esther Ordóñez, Acción 10.